¡François! Esa famosa marina gigante y superespecial está en alguna parte. ¡De inmediato, Gaseo! Súbete a mi campana de buceo y bajemos al fondo del mar. ¿Le dices campana de buceo a este cachago? No, le digo belleza de buceo. Ni siquiera este viejo cachago me impedirá tomarle una foto a esa rara babosa gigante. También traje a mi viejo equipo. Con él he tomado muy buenas fotos. Nada como mi cámara especial sumergible inalámbrica de alta definición. ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué fue eso? Me siento como en una máquina lavadora. ¡Ah! ¡Medusa saltarinas! ¡Un ojo gigante! ¿Ojo gigante? He visto ojos más. ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No soy yo! La bebé bañera nos está haciendo rebotar como pelota. ¡Qué paseo tan divertido! ¡Oh, no! ¡Ahí va el timón! ¡Vamos! ¿Por qué no avanzamos? ¡Oh, Perseves! ¡Nos atoramos! En eso estamos de acuerdo. ¡No se mueve nada! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Vamos primero a aullar por ayuda! ¡Qué raro! ¡El balde está vacío! ¡Vamos! ¡No me hagas esa cara tristona! ¡Tengo mucho pescado congelado aquí! ¡Lo siento, Wally! ¡No tiene nada de pescado! ¡Tan solo hielo! ¡Ah! ¡Compartamos mi sándwich! ¡Es rico atún! ¡Ah! ¡Dónde fue mi almuerzo! ¿Qué pasó con el atún? ¡Ah! 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 ¡No me hagas, Wally! ¡Pero paso! ¡Aquí, Ryder! ¡Hola, Ryder! ¡Algo apesta en el Plowndr! ¡Y no son peces! ¿Qué ocurre, Capitán Turbot? Un ladrón se está robando los pescados. ¿Nos ayudarás a encontrar al culpable? Lo intentaremos. No hay trabajo difícil para un Pau Patrol. ¡Cachorros, llamada de alerta! Está muy oscuro. Los rastrearé con mis lentes de visión nocturna. ¡Ajá! Huellas que van a la escotilla. Con que te escondes de mí, ¿eh? ¡Te tengo! ¿Qué encontraste, Chase? ¿Atrapé al... patito de Ule? ¡Hurra! ¡Encontraste a mi patito! Me preguntaba qué había sido de él. Gracias, Chase. ¡Buen trabajo! Chase, tendamos una trampa con croquetas en cubierta para atraer al ladrón. ¡Chase, el espía, tomará el caso! ¡Oh! ¡Cable! ¡Lo tengo! ¿Hay más de uno? ¡Rider! ¡Los sospechosos son pingüinos! ¿Pingüinos? ¡Sí! ¡Casi los atrapo! ¡Pero se escaparon! ¡Ah! ¡Debo fotografiar a esos lindos pingüinos! ¿Quién creería que flotaron hasta acá? ¡Sepáremonos a buscar, amigos! ¡Aquí hay uno! ¡Ah! ¡Wow! ¡La fotografía perfecta! ¡Por aquí! ¿Dónde? ¡Rayos! ¡Fallé otra vez! ¿Dónde podrán estar esos pingüinos traviesos? ¡Es un par perfecto de pingüinos! ¡Los tengo! ¡Mmm! ¡Disculpe, capitán! ¿Ni siquiera puedo ver la obra? Tranquilo, Chase. Ryder tiene un plan. ¡Bienvenido sean todos! ¡Hola, Chase! ¿Ryder? Pensé que querías ver la obra. Mira esto. Sin demorarnos más, les presento al Rey Arturo y los Cachorros de la Mesa Redonda. Érase una vez un valiente grupo de caballeros. Soy el caballero Cabancelot. Soy el caballero Sumercelot. Soy el caballero Rascacelot. ¡Oh, sí! Ese es el lugar. ¡Soy Lady Volancelot! El líder de estos caballeros será el más valiente del lugar. ¡El más valiente del lugar! ¡Marshall! ¿Qué sucede? No puedo hacerlo. No recuerdo ni una sola palabra con tanta gente mirándome así. No te asustes. Te ayudaré a empezar. Está bien. Y yo soy Arturo. Y yo soy un autor. ¡Oh, no! Es decir, soy Arturo. Contemplad. El trono de la princesa está vacío. ¡Completar! El fono de la princesa está emitido. Es decir, está vacío. ¡Está vacío! ¿Quién salvará a la noble princesa? Tú puedes hacerlo. No temáis, noble princesa. Arturo y los valientes cachorros de la mesa redonda os salvarán. ¡Bravo, Marshall! ¡Bravo! ¡Bravo! Contemplad el hueso. ¡Mmm! Se ve delicioso. Quien lo saque de la roca, se convertirá en rey. ¡Mirad a la princesa! No temáis, noble princesa. ¡Mirad a la princesa! ¡Mirad a la princesa! ¡Mirad a la princesa! Ya sois libre, noble princesa. ¡Eso! ¡Buen trabajo, Marshall! ¡Todos lo hicieron bien! ¡Son muy buenos cachorros! ¡Ahí va! ¡Que viva el Rey Arturo! ¡Que viva el Rey Arturo! ¡Ahí está la tabla de suma! ¡Aquí es donde debieron seguir a la Sirena Khan! ¡A sumergirnos! ¡Oigan! ¡Son Skye y Suma en el dispositivo! ¡Y la tercera figura debe ser la Sirena Khan! ¡Wow! ¡Esto es asombroso! ¡Y hermoso! ¡Qué tan profundo nadan las Sirenas! ¡Vamos a averiguarlo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Un barco del Tesoro Hundido! ¡Te aparte de footeroso! ¡Aguanta! ¿Qué Ocurre, Sirena? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Eres una Sirena Mamá! ¡Y tu bebita está atrapada! ¡Eres una Sirena Mamá! ¡Rápido Skye! ¡Tiene que mover la viga! Es muy pesada No quiere moverse No te preocupes, Sirenacan Nuestros amigos vienen a ayudarnos Iré a buscar a Ryder ¡Ahí está Skye! ¡Y si es una Sirenacan! No lo creo ¿Skye y Suma son Sirenacan? ¡No quiero perdérmelo! ¡Yo tampoco! No nos perdemos de nada Ahora no hay forma de que digas Que las Sirenacan no existen ¿Cachorro? ¿Cula de pez? ¡Skye! ¡Sireacan! Déjame encender mi maravilloso Sistema de audición Y podremos escuchar a Skye ¡Síganme! ¡Suscríbete! ¡Amigos! ¡Me alegra mucho verlos! ¿Cuál es el problema, Suma? ¡Miren! La bebita de la mamá Sirenacan Está súper atrapada detrás de esta viga Tratamos de moverla, pero es muy pesada. ¡Tenemos que sacarla! Podemos sacarla, Diego, con el brazo del submarino. ¡Buena idea, Ryder! ¡Zuma! ¡Sky! ¡Abre la puerta ahora! ¡Está atorada, Ryder! Cuando cayó, la viga debió atorar la puerta. ¡El barco se va a caer! ¡Gafas de visión nocturna! Nos avisas si lo encuentras. ¡Huellas extrañas! Me pregunto qué criatura las habrá hecho. ¡Galleleta! ¡Ven aquí, Galleleta! ¡No debes alejarte de tu mami! ¡Eso no suena nada bien! ¡Galleleta hace pu-pu-pu-pu! ¡No, mí! ¡Mí, mí, mí, mí! ¡Oh! ¡Ahí estás! ¡Ah! ¡Pip! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Puedo ver mi casa desde aquí! ¡Pip! 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 ¿Cómo te los puso aquí? ¿Un extraterrestre de verdad? ¡Tengo que verlo! ¡Sigo flotando en una burbuja que arregó! ¡Ups! Lo siento, alcaldesa. ¡Uf! ¡Red! ¿Lista, alcaldesa? ¡Uno, dos, tres! ¡Uf! ¡Buena atrapada, Chase! ¡Gracias! Una especie de antena cayó aquí. Una rueda se desinfló. Y unas alitas tienen que ir aquí. ¿Tienes repuestos para reparar todo? Tengo un camión lleno de repuestos. Para no contaminar, ¡hay que reutilizar! De acuerdo. Dígame en qué dirección se fue. ¡Corrió hacia allá! ¡Uf! ¡Gafas de visión nocturna! ¡Un cabezota verde! ¡Ups! Era solo un melón. Melón, melón, melón. Extraterrestre, melón. ¡Un extraterrestre! Lo siento. No puedo entender lo que dices. ¡No! ¡Oh! Rubble, ¿alguna señal de los cerdos? Sí. Sí. Ven, 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 ven. ¡Ahí viene Emma! ¡Iré por ella! ¡Regresa, Cornelius! Eso no resultó. Fue un buen intento, Alex. Ahora, ¡vamos por esos cerdos! ¡Súper! ¡Regresa, Cornelius! ¡Emma! ¡No podemos hablar sobre esto! ¡Guau! Son rápidos. ¡Chill! 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 ¡Oh, claro que sí! ¿Saben cómo corran? ¡No corras en la piscina! ¡Y tampoco te deslices así! Ryder, dile a esa gallina con Smoking que respete las reglas de la piscina. No es una gallina. Es un pingüino. ¡Y parece que lo está pasando bien! ¡Chase, tu red! ¡Sí, jefe! ¡Red! ¡Lo tienes! ¡Bien hecho! ¡Claro! ¡Sí funciona! ¡De acuerdo, pingüino! ¡Veamos cómo estás! ¡Termómetro! ¡Abre grande! ¡Está un poco alta! ¡Aquí tienes, amiguito! ¡Te ayudará! ¡Buen trabajo enfriando a este pingüino! ¡Es el dron! ¡Veamos qué encontró! ¡Es el primer vaquero que veo usando un Smoking! ¡Iremos por otro pingüino! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ah! 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 Casi llegamos, Katie. ¡Mantén al pingüino ahí! Aunque lo atrapara, no sabría qué hacer con él. ¿Me prestas esta jaula? ¡Claro! Pero, ¿cómo meterás el pingüino ahí? ¿Tienes comida para pingüino? No, pero tengo un atún delicioso que Callie adora. ¡Dos atrapados! ¡Nos queda uno! ¡Habla, Ryder! ¡Ayuda! ¡Vamos en camino, señor Porter! ¡Wow! ¿Cómo una vea tan pequeña puede causar tanto desorden? ¡Te tengo! ¡Wow! ¡Estoy bien! ¡Alto! ¡En el nombre de las... ¡Fuera! ¡Está fría! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete a la campana! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias por ver el video.